¿Qué situaciones de tu formación universitaria nos podés contar en las que se usen TICS? Bueno, en mi caso todo el material teórico y práctico de la bibliografía es subida al aula virtual, al Cial, y eso facilita para tenerlo disponible en todo momento. ¿Qué recursos tecnológicos te facilitan el estudio? A mí me sirven mucho los videos, o los PowerPoint, o poder grabar las clases, para tener un complemento del material bibliográfico. Diversidad de estudiantes, diversidad de estilos para aprender, una herramienta para pensar la accesibilidad académica, tecnologías de la información y la comunicación en el aula universitaria. Contactos a diversidaditics.hom.unrc.edu.ar Universidad Nacional de Río Cuarto